muy buenos días querido telepensante martes 14 de marzo y quiero comenzar el programa del día de hoy con un fe de ratas para que se den cuenta de que leo los comentarios me equivoqué el día de ayer dije que la ministra carolina toa se le había perdido plata del ministerio de educación y me equivoqué eso fue ya es naproboste carolina toa está siendo investigada aún por el caso so kimich bueno y vamos a comenzar con la noticia del día de hoy gabriel boric anuncia que no va a condonar el CAE el día de ayer en el matinal se le preguntó a Gabriel si es que iba a avanzar en esta materia recordemos que fue una de sus principales promesas de campaña condonar el CAE que afecta a más de un millón de estudiantes boric el otro estoy con Gabriel porque va a condonar el CAE y las deudas estudiantiles porque uno estudia para salir adelante no para quedarse atrapado en deudas condonaremos el crédito con aval del estado y las deudas por estudiar por si no fue suficiente el vídeo anterior digámoslo así su respuesta fue que condonar el CAE necesitaban recursos recursos que no estaban disponibles y que para el ministerio habían otras autoridades vamos a ver el siguiente vídeo eduardo es imposible responder corto a esto porque en educación tenemos muchos desafíos y la primera prioridad hoy día en educación es la reactivación educativa que todos los estudiantes que producto de la pandemia se alejaron del colegio de los liceos logremos que vuelvan eso es muy dramático hay casos de ausentismo grave y casos abiertamente de deserción esa es la primera prioridad del ministerio de educación dicho esto tenemos otros dos desafíos que son importantes que implican gasto uno es la deuda histórica de los profesores de la cual no me olvido y que los profesores se encargan permanentemente por cierto recordarnos en donde tenemos que lograr saldar esa deuda mediante una compensación que se ha estado trabajando con los profesores pero eso requiere más recursos y lo otro es el proceso de condonación del CAE que puede tener diferentes mecanismos estamos evaluando cuál es la mejor alternativa pero para ello también se requieren más recursos la primera prioridad hoy día es la reactivación educativa porque chile no puede permitirse que hayan niños y niñas sin ir a la escuela hoy día y eso estamos permanentemente dedicados por eso le pusimos tanto énfasis a la reconstrucción de los colegios en las zonas incendiadas del sur del país y como podrán haber visto ustedes anunció también que no será posible el pago de la deuda histórica de los profesores también promesa de campaña responsabiliza que a la famosa reforma tributaria pero vamos a ver el siguiente vídeo 1 proponemos que el estado se encargue la deuda educativa y la condonación universal de la deuda hacia los estudiantes 2 financiaremos esta medida a través de un esquema de pagos a largo plazo para decir que es inviable la verdad es que anualmente la propuesta cuesta menos de un tercio lo que gastamos hoy en día en mantener el CAE bueno según este spot de campaña no era necesario hacer una reforma tributaria para poder condonar el CAE en el mismo spot lo explica qué manera de mentirle a la gente no francamente me parece al menos deshonesto todos los esloganes de campaña que usaron para llegar al poder y ahora más deshonesto aún que le estén diciendo a la gente que por culpa de que se rechazó la reforma tributaria van a tener que priorizar en otras materias o sea básicamente lo que están diciéndole a la gente es que para condonar el CAE tenían que igual pedirle plata a los ciudadanos onda ustedes no van a pagar el CAE lo vamos a pagar nosotros con qué plata con la plata de ustedes me están diciendo que las personas que están con deuda bancaria por el crédito universitario que me imagino yo no tienen plata para pagarlo por eso no lo han pagado me están diciendo que les van a sacar la plata igual que los van a forzar básicamente a pagar el CAE no sé si se entiende mi punto telepensantes bueno saben qué más dijo Gabriel Boric también en el matinal en relación al cambio de gabinete patético por favor ven el vídeo la verdad es mucho más sencilla de lo que se imaginan cuando se está armando el setting del cambio de gabinete en si no me equivoco fue en el salón bombaras simón bar en el salón bombara que estaban haciendo como la estructura y el mandato esto lo contó la ministra carolina toda fue pongan x cantidad de sillas pero para que no se revele el número exacto de ministros que van a hacer y eso se entendió como una especulación de que habían habido cambios de último minuto en que habíamos subido y bajado a personas eso no es así yo el cambio de gabinete más allá de todas las especulaciones de la prensa y de que hubo en todos estos meses lo vengo preparando hace mucho tiempo es una cuestión que se hace de manera seria responsable en donde se evalúan muchas alternativas pero que no se realiza a último minuto para andar cambiando jugando la silla musical así que en eso les puedo dar la tranquilidad de que esto fue algo muy pensado y estoy muy contento con el equipo que tenemos hoy día ustedes le creen suponiendo que sea cierto que lo hicieron como una especie de medida disuasiva para que la gente especule les parece serio ustedes telepensantes que un gobierno el gobierno de nuestro país esté haciendo este tipo de cosas vergonzosa la respuesta y en relación también específicamente a la reforma tributaria vamos a ver el vídeo si mira no es mi intención polemizar con el expresidente él evidentemente tiene una postura distinta respecto a la necesidad de la redistribución de recursos mediante una reforma tributaria eso es legítimo en democracia pero a mí lo que me importa es buscar soluciones y no solamente estar permanentemente identificando problemas o tratando de atribuir responsabilidades hoy día chile necesita una distribución más justa de la riqueza para poder financiar cosas tan básicas como por ejemplo más carabineros como por ejemplo una mejor pensión para las personas mayores en chile como por ejemplo mejor salud para poder disminuir las listas de espera no es mi intención polemizar con el expresidente pero si son ellos todos sus ministros o sea no cualquier persona del oficialismo los propios ministros estaban responsabilizando a sebastián piñera por el rechazo de la reforma tributaria pero no es su intención polemizar con el expresidente vamos al siguiente vídeo perdón y el plazo tiene que ser acotado verdad esto se define luego respecto a lo que va a ocurrir con esta nueva reforma tributaria se va a definir luego acá hay dos alternativas principales una es la de insistir en el senado en donde se requieren dos tercios de los senadores y como ustedes saben en el senado ni en el senado ni en la cámara el gobierno tiene mayoría propia por lo tanto hay que conversar mucho y esperamos que haya disposición por parte de la oposición de poner por delante a chile y los intereses de la gente antes que tratar de hacer un gallito con el gobierno nosotros estamos disponibles para incorporar mejores ideas para hacer modificaciones que apunten por cierto a la protección de las pymes que para nosotros es tremendamente importante y de hecho varias organizaciones de pymes sacaron declaraciones por ejemplo una pymes si no me equivoco con apymes apoyando el proceso de reforma tributaria que estábamos levantando desde el gobierno bueno esto en realidad es una fake news porque yo les tengo acá gracias a nuestro equipo de investigación una declaración un comunicado de la conapymes que se aburrió de decirle a marcel que la reforma tributaria era mala se los voy a leer con apymes se le advirtió reiteradamente el ministro de hacienda que el proyecto de reforma tributaria en 21 materias es dañino para las pymes este es el primer anunciado es hora de que marcel nos escuche el proyecto en votación es un mal proyecto hagamos uno nuevo que cumpla con las reales necesidades del país o sea así comienza todo este cuento continúa el abogado y asesor económico de conapymes carlos boaba salió al paso de lo señalado hoy por el ministro de hacienda mario marcel en el marco de la discusión del proyecto reforma tributaria del gobierno que debe votarse este miércoles en la cámara de diputados donde señaló que la iniciativa no perjudicaba a las pymes o sea se dan cuenta de que marcel comenzó mintiendo porque dijo en reiteradas ocasiones de que la reforma era beneficiosa para las pymes y esta organización precisamente de pymes salió en reiteradas hay declaraciones de marzo hay o sea le han dicho un millón de veces a marcel que esto es malo para las pymes bueno y ahí en pantalla pueden ver ustedes el comunicado voy a seguir leyendo frustración es el sentimiento al escuchar al ministro marcel en su exposición sobre la reforma tributaria en la cámara al presentar el proyecto el ejecutivo se había comprometido a no afectar al 99 por ciento de los contribuyentes sin embargo el proyecto defiende la autoridad que afecta en 21 temas determinantes a las pymes y a los contribuyentes de ese 97 por ciento señaló boaba bueno pueden ver el comunicado completo que estaba disponible en internet pero se dan cuenta de cómo miente gabriel boric diciendo que las pymes estaban de acuerdo con todo esto que se reunían con ellos y todo el tiempo si se reúnen pero él pero no los escuchan marcel mintiendo es que es impactante tenemos el siguiente vídeo de gariel boric también en el matinal vamos a ver futuro yo creo que lo que todos queremos presentes estamos presentes por un mejor futuro lo que yo le instruido a nuestro nuevo equipo es que tienen que ser un gobierno que esté en terreno que la gente sienta la presencia del estado que recuperemos nuestros espacios públicos y a cada ministerio ustedes vieron cuando hicimos el cambio de gabinete le dimos instrucciones específicas respecto a prioridades 24 mensajes que usted dio 24 mensajes que los vamos a estar permanentemente empujando para poder sacar adelante la construcción de algo que mira es un es un anhelo de cualquier país desarrollado un estado de bienestar un estado que no abandone como se golpea el pecho de que le instruyó a los ministros acercarse a la gente a estar en terreno les voy a mostrar ahora entonces una denuncia del día de ayer del diputado republicano cristian araya vamos a la denuncia el presidente gariel boric presenta urgencia suma para el proyecto de ley que clara el 9 de julio de cada año como día nacional de la visibilidad lésbica esas son las prioridades del presidente gariel boric absolutamente desconectado con la realidad mientras el chile real está tomado por el narcotráfico del crimen organizado el presidente está preocupado de declarar el 9 de julio como el día nacional de la visibilidad lésbica bueno telepensantes estas son las prioridades del gobierno esto es lo que ponen de manera prioritaria en tabla en el congreso y con la noticia que viene a continuación realmente es para llorar porque tenemos datos de la inmigración ilegal de nuestro país un informe llamado análisis del primer año de gobierno en materia migratoria publicado por el observatorio de migración responsable vinculado al ex director de extranjería de piñera 2 álvaro belolio revela que han ingresado de manera ilegal el año 2022 un total aproximado escuchen bien de 53 mil 902 inmigrantes sólo el año 2022 53 mil 902 inmigrantes pueden ver el detalle está en pantalla del estudio de cuáles son las nacionalidades y el mes en el que ingresaron estas personas lo impactante son las cifras de las expulsiones que son extremadamente bajas en relación a la cantidad de ingresos fíjense que hay 24 expulsiones administrativas y 707 expulsiones judiciales esto corresponde al 0,005 por ciento de los ingresos o sea está entrando un mar de gente y sacan al 0,05 impresionante esto será por casualidad no querido telepensante esto tiene un propósito y si usted quiere entender y profundizar en este sentido lo invito a ver la columna de la vanne kaiser el día viernes titulada la resurrección de piñera ahí podrán ver con detalle una reflexión en relación a exactamente este mismo tema les voy a dejar el vídeo en las pantallas finales cuando termina este vídeo bueno si quieren tener acceso al estudio que les acaba de mencionar pueden encontrarlo en el medio ex ante siguiente noticia también relacionada cabo primero álex salazar fue atropellado en concepción la madrugada del día domingo su estado de salud es crítico se encuentra en riesgo vital sin actividad neuronal esto ocurrió en la región del bio bio específicamente en concepción tenemos las palabras del general director de carabineros lo que hoy día estamos viviendo la pena que tenemos todos no solamente la familia de álex la familia institucional los carabineros la comunidad de concepción pierden a un carabinero que hoy día está luchando por su vida porque las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que los que trabajen con energía con fuerza contra la delincuencia ya basta ya basta si queremos tener un país seguro si queremos vivir en paz entreguemos las condiciones entreguemos las herramientas para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a ser no va a ser cuestionado estos hechos son realmente lamentables me parece bastante valiente que el general director se atreva a reemplazar a la a los políticos los parlamentarios y el gobierno porque esto es una realidad los carabineros no pueden trabajar tranquilos uno porque están absolutamente expuestos porque no se les permite actuar sin tener que estar pensando en que se les puede acusar por haber hecho mal un procedimiento por haber hecho uso injustificado de la fuerza sin embargo salen a las calles todos los días a trabajar a exponer sus vidas y los parlamentarios que como vivos en el vídeo anterior gary boric poniendo su urgencia a un proyecto sobre las lesbianas no vamos a ver la declaración de la diputada camila flores otro carabinero es asesinado a manos de un cobarde delincuente en nuestro país se está haciendo costumbre asesinar a los carabineros que están cumpliendo con su deber yo estoy plenamente de acuerdo con el general yañez en el llamado que hace a los parlamentarios para sacar las distintas iniciativas regales que permitan endurecer las penas contra estos criminales que asesinan carabineros para que tengamos penas ejemplificadoras en contra de estos delincuentes y esa responsabilidad la tiene principalmente el gobierno porque yo quiero recordar que mientras gabriel boric camila vallejo y ojo jackson eran parlamentarios votaron en contra la ley naim que buscaba subir las penas contra aquellos delincuentes que cometieran delitos contra carabineros esa ley la perdimos precisamente por tres votos si ellos realmente quieren apoyar a la institución no solamente con un twitter sino que con acciones concretas yo les exijo que alinean a su sector político para que voten a favor de las leyes que vengan a proteger a carabineros de chile ellos tienen la responsabilidad porque nosotros hemos estado siempre disponibles para entregar nuestro voto favorable en todas estas leyes que vayan a fortalecer y proteger a nuestros carabineros y los delincuentes payes por los delitos que cometen en contra de ellos por eso presidente usted tiene la principal responsabilidad el día de hoy no solamente quédese en dichos sino que pasen a las acciones quieren saber lo que dijo camila vallejos al respecto se los voy a leer en breve esto está en juego cuando rechazamos los proyectos tan importantes haciendo referencia a la reforma tributaria hablamos de la importancia de que el congreso respalde la agenda legislativa que nos permita dotar de capacidad de un fortalecimiento institucional a nuestra policía en el combate de la delincuencia hablamos también de la reforma tributaria y quiero volver a poner eso en el centro porque eso es lo que está en juego cuando rechazamos proyectos tan importantes como el pacto fiscal que propusimos al congreso nacional y como dijo una periodista una vez pero que falta de humanidad como puede estar camila vallejo todavía haciendo reproches porque esto es un reproche a que se rechazó la reforma tributaria y que por eso fallecían los carabineros no será camila por favor que ustedes son los principales responsables de la deslegitimación que tiene o que tuvo en realidad la institución los principales responsables de que ya muy poca gente respeta la autoridad de los carabineros los responsables de la inmigración porque aprovecho mis telepensantes de comentarles que quien atropelló al carabineros fue un venezolano no fue un chileno ustedes son los responsables de las altas tasas de inmigración que hoy tenemos que el año pasado tuvimos y que hasta el día de hoy se sostienen una lista porque si no son ustedes los responsables quienes están en el poder quienes son de verdad vallejos responsabilizar a la reforma tributaria me parece realmente camila vallejos responsabilizar a la reforma tributaria me parece inhumano y de un oportunismo político que no tiene límites y vamos a continuar con temas relacionados a la seguridad porque el subsecretario del interior manuel monsalve cuestionó la efectividad de la mediática demolición de las casas narco en la florida para combatir el crimen organizado dijo que eran medidas efectivas y no efectivas porque los narcos pueden comprar otra casa este es un genio monsalve hizo énfasis en la relevancia de atacar directamente el patrimonio de las bandas como lo plantea el proyecto de ley de control de narcotráfico que él desarrolló en relación a este proyecto de ley se votó ayer en la cámara de diputados y fue aprobado lo que está faltando es que se vote en el senado y ya según el ministro monsalve lo estarían promulgando la próxima semana y miren yo no soy muy fanática de cárter pero cárter respondió a esta directa interpelación del subsecretario vamos a ver el vídeo el subsecretario al interior dice que somos efectistas pero lo único cierto es que este gobierno y sus políticas de seguridad no son ni efectivas ni efectistas sino más bien inútiles así lo siente la gente así lo dicen las encuestas que han reprobado a este gobierno en todas las salas de gestión incluida la seguridad esas mismas encuestas por lo demás señalan que en un 90% la gente aprueba lo que hemos hecho en la florida por eso subsecretario monsalve sólo dos cosas primero termine con esta política chaquetera de criticar a todo aquel que se atreve a hacer algo distinto y segundo aprenda seguir las cuatro operaciones terminen de restar y de dividir a los chilenos porque llevan un año haciéndolo y así les ha ido aprenden todavía están a tiempo a sumar y a multiplicar a sumar a todos aquellos que queremos ayudar a hacer de chile un mejor país y por sobre todo subsecretario multiplique las iniciativas contra el delito y en favor de los ciudadanos usted tiene las facultades usted tiene la obligación porque finalmente los alcaldes con las pocas facultades que tenemos tratamos de defender a una ciudadanía que vive atrapada entre una delincuencia desatada y políticos muy mediocres qué les pareció yo insisto no soy fanática de cárter pero buena la respuesta no tiene toda la razón chaqueteo si finalmente él dice la verdad las facultades que tienen los alcaldes para combatir el crimen y en materias de seguridad es bastante baja solamente pueden realizar medidas de prevención y en este caso lo que él está haciendo muy inteligentemente es fiscalizar otra cosa es que las casas cuenten con los permisos necesarios y obviamente los narcos llegan y construyen sobre la casa y después para allá y después para acá por lo tanto esas casas no tienen los permisos correspondientes y de esta manera cárter va y las derriba pero es verdad quienes tienen que hacer la pega no la están haciendo se la pasaron todo el año pasado en mesas de diálogo y bueno les tengo una buena noticia porque el tribunal constitucional admitió el día de ayer un recurso que busca declarar inconstitucional los grupos terroristas guerrilleros de la macro zona sur se trata de la coordinadora arauco mayeco la cam y a los órganos de resistencia territorial lafkenche huentenche catrileo y nache este requerimiento al tribunal fue presentado por los abogados ronald kurt von der fed perdón si pronuncie mal el apellido y antonio barquesi en las imágenes en pantalla ustedes ponen documento que está disponible completo en el medio bio bio y esta es una noticia en desarrollo una muy buena noticia para quienes habitan la macro zona sur una luz de esperanza tal vez obviamente les estaremos contando qué es lo que va aconteciendo en relación a este tema esperemos se mueva rápido y ya para ir cerrando mis queridos telepensantes les traje un vídeo como ya es de costumbre pero debo recordarle suscribirse a nuestro canal dejarnos un comentario que más evidencia que la de hoy de que sí leo los comentarios no me vio pido disculpas nuevamente por ese error déjenos un comentario y ayúdenos a la batalla de las ideas muchas gracias por acompañarnos soy claudia ormeño para esfera pública adiós ministra carolina toda cómo es esto de que hay que sentarse a pensar para ver cómo solucionamos el tema del terrorismo y la violencia en la macro zona sur qué más quiere pensar ministra hasta cuando nos sentamos a dialogar según diálogo de sordos que no lleva a ninguna parte ahora necesitamos acción ministra porque esto es un tema de control territorial la cam tiene el control territorial de un montón de comunas en en mayeco y esto básicamente porque tiene cinco puntos donde la cam tiene estratégicamente ubicada su gente pidenco entre lumaco y capitán pastene trayente mulemo entre victoria y cura cautín temulemo chico de baila hueca a la montaña la camp propiamente tal de temucuicuy y obviamente en temucuicuy entonces ministra que más quiere conversar acá se requiere acción ministra lo que vivimos la semana pasada y este fin de semana es impresentable y no me venga con sus cifras y sus estadísticas porque no se las cree nadie acá son los hechos los que hablan ministra así es que por favor o nos pone estado de sitio en las comunas cercanas a los lugares donde actúa la cam o simplemente esto se va a transformar en una guerra civil ministra y va a ser su responsabilidad